¿Cómo que dónde estoy? ¿En el paraíso? ¿Ah no? No, no, no señores. Sigue siendo Córdoba. Así que seguime Chango que te voy a mostrar esta hermosura, este lugar fantástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! ¡Sí! ¡Dique la Viña! Bueno, aquí estamos. ¡Dique la Viña! ¡Hola! ¡Entrás las sierras Córdoba! Miren lo que es este lugar. El día también acompaña. El cielo azul hace que el agua refleje sus colores. ¿Qué tal con este sitio? ¿Conocían? Miren lo que es este paredón. ¡Enorme! Tiene 100 metros. ¡Miren qué bárbaro! ¡Por Dios qué hermosura que es este lugar! Bueno, ¿Cómo se llega hasta aquí? ¡Viniendo! ¡Qué bárbaro! ¡Por Dios! ¡Sí señores! ¡Así es! Viniendo por la ruta 14, estoy hablando detrás de las sierras. Viniendo desde Mina Clavero, tienen que hacer 33 kilómetros para llegar hasta aquí. Está muy cerquita también de Villa Las Rosas. ¡Ah! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Bueno, esta parte de aquí se terminó de hacer en enero del 2021. Después de la cuarentena aprovecharon, se empezó a hacer toda esta parte. Y aquí lo vemos finalizado. Los baños, los pisos, las escalinatas y hasta una confitería que ahora les voy a mostrar. Y aquí comienza la parte más difícil. Este sendero es de dificultad extrema. Dice 40 minutos para recorrerlo. Son 475 metros que tiene, pero en una pendiente muy, muy pronunciada. Y como nosotros somos viejitos, vamos a buscar algo con que ayudarnos. Y acá encontramos unos palos. Creo que la gente los dejó a propósito para que lo podamos utilizar más nosotros. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No nos vamos a checar! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí estamos. La verdad, ahora viene la verdad. El sendero cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta. Sí, eran 40 minutos, 35 nos tomó. Supongo que la vuelta que están empinados va a costar mucho más. ¿Es una maravilla el lugar? ¡Claro! ¿Cuesta llegar? Sí, mucho. ¿Es trabajoso? Sí. ¿Vale la pena? Por supuesto. Crucemos el puente porque ahora voy a buscar un lugar que se llama Piedra de los Enamorados. El famoso puente colgante me hiciste cansar. Falle la película. No me quejo. Vamos todavía. Sigamos por más. ¿Dónde está Piedra de los Enamorados? Saludos. Saludos. Miren qué hermoso lugar. Miren lo que es esto. ¿Qué tal? Dí que la viña, señores. Un lugar nuevo que quizá, tal vez, no conocían. Hicieron un anexo al recorrido habitual. ¡Belísimo! Miren. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señores, esto fue Paseos y Turismo Esto es todo, desde aquí Vicky La Viña Y nos vemos